Radio 13 presenta Editorial Deportivo con André Marín. Radio 13 presenta Editorial Deportivo con André Marín. Radio 13 presenta Editorial Deportivo con André Marín. Un partido en el cual desde este momento habría que ser objetivos y no mentirle a la gente. Si México logra regresar de Columbus con un empate, después de todos los problemas que se están presentando en estos momentos y la historia reciente de que los gringos siempre ganan cuando son locales, un empate lo firmamos donde quieran. Es más, un empate sería un gran resultado. Soy André Marín, un gusto saludarles.